Los mercados europeos quieren terminar la semana en positivo. Las principales bolsas del continente se revalorizan a media jornada un 1%. En la misma senda se encuentra el IBEX 35. El selectivo español está subiendo un 0,9% y supera ya la barrera de los 9.800 puntos. A falta de datos macro, el protagonista hoy es Celnex, que está subiendo un 4% después de haber presentado sus cuentas de 2017. También destaca hoy el euro. En su cruce con el dólar alcanzó el 1,25 y estos suponen máximos desde hace tres años. En Asia destaca el año nuevo chino y por ello las principales bolsas han estado cerradas excepto Japón. También habrá que estar atentos a cómo abre Wall Street y qué nos ofrece en este final de semana.